¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Escribirse conmigo, y en las calorías que me di, me lo traen aquí, no quiero que Dios escriba la hora, cuando la película se voy, cosas que la gente nunca entiende, hay 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 cosas que la gente nunca entiende. Escribirse conmigo, y en las calorías que me di, me lo traen aquí, 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 me lo traen aquí. Escribirse conmigo, ¡Suscría! Los corazones más mal, hay un tiempo donde te sabe cómo despegue del recuerdo de los cielos y las marcas. ¿Quién será eso? ¿Cuándo podré estar nunca? ¿Pensar que no estoy acá? Es como perder un controlador, es caer saber aprender sin caminar. Es difícil correr de los miedos cuando todo se encuentra fatal. Pero sé que el cuerpo está haciendo un lugar que se sienta a mirar todo el tiempo, solo en otro lugar más allá. Gracias. El Oficial à Nauros El Oficial San Juan El Oficial Gracias por ver el video